Hola gente, ¿cómo están? Y sean todos bienvenidos una vez más a mi canal de YouTube, a mi canal de cocina, Cocinando con Eddy. Mucho gusto, me presento, mi nombre es Edison Vidal y en el día de hoy te voy a enseñar a preparar una rica y deliciosa ensalada de frutas colombiana. Si quieres saber cómo se hace, quédate en este video porque empezamos ya. Esta ensalada de frutas, primero que todo, me trae muy buenos recuerdos de Colombia. Y aparte de eso, digamos que tiene algunos elementos que hace que sea una ensalada de frutas colombiana. Me imagino que en cualquier país de Latinoamérica o del mundo entero tienen su propia ensalada de frutas. Debido a que en Latinoamérica somos países tropicales donde se da muy buena fruta y muy buena verdura. Pero esta ensalada nosotros solemos consumirla bien sea como postre o como merienda. Aparte de eso, lleva algunos elementos que son la crema de leche y el queso que hacen que sea auténtica y típica de Colombia. Digamos que en Colombia estamos acostumbrados a comer cosas saladas con cosas dulces. En este caso, la cosa dulce es la fruta y la cosa salada es el queso. Pasa lo mismo cuando acompañamos chocolate caliente que es dulce con queso que es salado. Y pasa lo mismo cuando acompañamos dulce de membrillo o bocadillo con queso. El dulce de membrillo o el bocadillo es dulce y el queso es salado. Nos gusta a nosotros en Colombia ese tipo de mezclas dulces con saladas. Digamos que esta es una serie de frutas que yo encuentro por acá en España. Pero ustedes pueden adaptarla a las frutas que a ustedes más les guste y a las frutas que encuentren en el país donde ustedes están actualmente. No siendo más, estas son la lista de ingredientes que vamos a usar hoy. Los ingredientes que vamos a usar en el día de hoy para nuestra rica y deliciosa ensalada de frutas colombiana son los siguientes. Tenemos por acá kiwi. Aparte de eso tenemos banano o plátanos. Tenemos también una papaya pequeña. Tenemos también por acá melón maduro. Acá en España en verano se consigue muy buen melón. El melón de acá de España suele tener este tipo de color. Parece casi como una calabaza. También tenemos por acá sandía o patilla. Tenemos por acá dos mangos maduros y dos manzanas. Esta es una selección de frutas que yo encuentro por acá en España. Sin embargo ustedes pueden usar las frutas que ustedes encuentren en su país de origen. O si no, reemplazar cualquiera de estas frutas por las frutas que a ustedes más les guste. Como toppings vamos a usar los siguientes ingredientes. Tenemos por acá nata líquida para montar. Acá esta tiene un porcentaje del 35% de materia grasa. Acá en España se le conoce así con el nombre de nata. En Latinoamérica se le conoce con el nombre de crema de leche. Por acá tenemos queso latino. Este queso lo consigo en las tiendas de productos latinos. Es un queso un poquito salado y firme. Si ustedes no consiguen este queso, ustedes pueden usar bien sea queso campesino, queso doble crema, queso costeño o el queso que ustedes más prefieran y les guste. Sin embargo si no le quieren colocar queso, no le coloquen, no pasa nada. Y también solemos acompañar las ensaladas de frutas con helados. Por acá tenemos dos tipos de helados. Este de vainilla y macadamia que es como un tipo de nuez con salsa sabor a caramelo. Y también tenemos por acá este de strachatela que básicamente es de nata como con trocitos de chocolate. Listo, vamos a empezar cortando todas las frutas. Todas las frutas que ustedes ven por acá en este video ya están completamente lavadas. Vamos a empezar a cortar nuestra papaya. Para eso cogemos y le quitamos las dos partecitas de las puntas. La paramos y vamos a empezar a pelarla con ayuda del cuchillo, así de esta forma. Por aquí tengo un bowl donde vamos a colocar los desperdicios y también tengo por acá un bowl donde vamos a colocar todo el producto terminado. Entonces vamos a coger la papaya, la vamos a cortar por la mitad y vamos a retirarle todas las semillas con ayuda de una cucharita. Colocamos acá nuestro bowl y empezamos a retirarle absolutamente todas las semillas. Listo, muy bien, ahora vamos a pasar a cortar la papaya. Para eso lo que yo hago es acostarla de esta forma y sacar digamos que de cierta manera como unas láminas gruesas. Para luego de esas láminas sacar bastones y también luego sacar cubitos. Entonces nos ayudamos con ayuda de un cuchillo que esté completamente afilado y vamos a empezar a sacar bastones. Y luego sacamos cubitos de papaya. Y así más o menos de este tamaño es como nos tienen que quedar. Vamos a colocarlos en nuestro bowl y vamos a continuar cortando toda la papaya. Vamos a pasar a cortar nuestro melón. En este caso yo voy a usar solo la mitad de un melón que ya lo compré así de esta forma, cortado a la mitad. Y ahora con ayuda de una cuchara también vamos a hacer lo mismo que hicimos con la papaya que fue retirarle todas las semillas. Luego vamos a girar el melón. Vamos a quitarle las dos puntas para que de esa manera lo podamos parar y lo podamos pelar mucho mejor. Y ahora paramos nuestro melón y vamos a empezar a retirarle toda la cáscara. Así de esta forma, con mucho pero que mucho cuidado para que no se nos vaya a resbalar y nos vayamos a cortar. Luego de tener pelado nuestro melón, vamos a pasar a cortarlo. De esa manera vamos a acosar el melón. Vamos a sacar también unas láminas con ayuda de nuestro cuchillo, teniendo mucho cuidado. Para que de esa manera podamos sacar luego julianas o bastones. Y luego también podamos sacar cubos de melón. Entonces vamos a empezar a sacar bastones, así de esta forma. Y luego vamos a sacar cubitos de nuestro melón. Y así más o menos es como nos tienen que quedar. Vamos a empezar a colocarlos por acá en otro recipiente. Vamos a continuar con nuestro mango. Para eso vamos a usar un pelador para ayudar a pelar toda la cáscara. Así más o menos, de esta forma. Y sin embargo, si ustedes no tienen pelador así como este, pueden usar un cuchillo pequeñito. En este caso una puntilla. Y vamos a empezar a pelar nuestro mango, así de esta forma. Yendo poco a poco, girando y dando la vuelta. Y así, de esta manera, vamos a pelar todo nuestro manguito. Ahora, vamos a pasar a cortar nuestro mango. Para eso es muy recomendable hacerle una pequeña base. Para pararlo y que se sostenga. Y el mango, para cortarle, tiene digamos que una pepa o una semilla plana. Que es muy delgada, entonces vamos a cortar acá al lado. Así de esta forma, evitamos lo que es la semilla. Y acá, con la ayuda de la puntilla, vamos a quitarle todo esto. Toda la punta. Así de esta forma, ya tenemos nuestro manguito pelado y cortado. Sin embargo, les quedan a veces algunos bordes. Entonces, es importante aprovecharlo todo. Cuando tengamos nuestro mango así, vamos a pasar a lo mismo. A sacar unas láminas gruesas. Así de esta forma, con ayuda de nuestro cuchillo, irnos a cortar. Y luego de esas láminas, vamos a sacar unos bastones. Deslizando el cuchillo. Y luego, unos cubitos. Y así de esta forma, tenemos nuestros cubitos de mango. Y así, vamos a continuar cortando todo el mango hasta finalizar. Ahora, vamos a pasar a cortar nuestra sandía o patilla. Digamos que acá en España, cuando es la época de verano, se consiguen muy buenas sandías que se cultivan por acá en este país. O incluso, algunas vienen de exportación que las traen de Marruecos. Entonces, vamos a pasar a cortarla. Para eso, la cortamos. En este caso, voy a usar solo un cuarto de sandía o de patilla. Vamos a quitarle las dos puntas. Y también vamos a retirarle con mucho cuidado toda la cáscara. Incluso, partecita de la parte blanca. Para que de esa manera, pues, podamos tener nuestra patilla o sandía muy bonita y muy bien cortada. Entonces, vamos a retirarle con ayuda de nuestro cuchillo. La cáscara, todas estas partecitas blancas que no queremos. Y ahora, voy a pasar a cortarla. Entonces, voy a quitarle una partecita de esto que, pues, básicamente esto ya está cortado y esto ya está completamente oxidado. Acá igual, voy a quitarle una partecita pequeñita nada más. Y ahora sí, vamos a empezar a cortarla. Entonces, empezamos a sacar como láminas para luego sacar bastones y luego cubos. Entonces, empezamos a cortar así, de esta forma, con ayuda de nuestro cuchillo. Ya después de tenerla así, vamos a cortar bastoncitos. Si ustedes quieren, le quitan las semillas. Si no, no, no pasa nada. Y luego, empezamos a cortar así, cubitos de nuestra sandía. Y así, más o menos, es como nos tiene que quedar. Entonces, vamos a empezar a colocarla por acá en nuestro bowl o en nuestro recipiente. Y así, vamos a continuar con toda la sandía hasta terminar. Y así, es como nos queda cortada toda nuestra sandía. Por último, vamos a pasar a pelar y a cortar nuestros kiwis. Y dejamos, casi para el final, nuestros plátanos o bananos junto con nuestra manzana, debido a que son frutas que se oxidan muy rápido y prácticamente pierden su tiempo de vida y se negrean. Entonces, vamos a pasar a cortar nuestros kiwis. Para eso, vamos a pelarlos primero. Les quitamos las dos punticas. Con ayuda de nuestro cuchillo, paramos nuestro kiwi. Y de esta forma, le quitamos toda la cascarita. Este kiwi está completamente bien maduro. Para eso, vamos a hacerle primero una pequeña basecita para poder cortarlo en unas rodajitas. Y así, de esta forma, vamos a cortar nuestro kiwi. Así, más o menos, es como nos tiene que quedar. Yo lo corto así, de esta forma, para darle otro tipo de corte a todas las frutas. Sin embargo, ustedes pueden cortarlo en cubos o el corte que ustedes más prefieran. Y así, es como nos tiene que quedar. Ahora, vamos a pasar a rallar nuestro queso. De este queso, yo simplemente voy a usar la mitad porque voy a comer yo solito la ensalada de frutas. Entonces, la otra mitad la voy a reservar para preparar unas arepas o cualquier otro tipo de preparación. Entonces, con ayuda de un rallador, vamos a empezar a rallar nuestro quesito por la parte fina. Y vamos a colocarlo directamente en un recipiente. Y vamos a empezar así a rallar nuestro queso hasta terminar. Ustedes, si quieren, lo pueden rallar así por la parte más fina o incluso lo pueden rallar por la parte gruesa, ya como ustedes prefieran. Y así, es como nos tiene que quedar nuestro quesito rallado. Listo, muy bien, ya casi estamos por finalizar. Entonces, tengo por acá las manzanas. Vamos a pasar a cortarlas. Para eso, vamos a ayudarnos con ayuda de un bowl con un poquito de agua. Vamos a cortar un poco de limón para evitar que la manzana se nos oxide un poco más rápido. Y entonces, vamos a exprimirle así nuestro zumo de limón. Ahora, la manzana la voy a cortar de dos formas. Una la voy a pelar y a cortar en cubitos. Y con la otra parte voy a hacer unas decoracioncitas de manzana que se van a ver muy bonitas en la presentación final. Si ustedes quieren, pueden colocarle la manzana con todo y piel. A mí no me gusta, me incomoda un poco. Entonces, por eso prefiero quitársela. Entonces, lo que hacemos es cortar así láminas, evitando el corazón. Así, de esta otra forma. Y acá, así de esta forma. Esta parte no la queremos. Y ahora, vamos a pasar a cortar nuestra manzanita. Sacamos unos pequeños bastones. Y luego, sacamos unos cubitos de manzana que nos tienen que quedar así más o menos. Entonces, vamos a pasar a colocarlos acá en nuestro bowl con agua y limón. O incluso un poquito de vinagre para evitar que se nos oxide más rápido. Y así, vamos a continuar cortando toda nuestra manzanita hasta que terminemos. Y así de esta forma es como nos tiene que quedar cortada nuestra manzana. Tenemos por acá nuestra nata para montar. Vamos a agitarla un poco y vamos a abrirla. Vamos a colocarla en otro recipiente. Digamos que hacemos esto básicamente para montar un poco la nata. Porque esta nata que ustedes ven por acá es un poco líquida. Si ustedes consiguen una nata un poco más espesa, pueden usarla así de esa forma. Y esto básicamente es para montarla. Vamos a colocarle la tapa. Ustedes pueden usar un bote de estos. O montar la nata, bien sea con unas varillas, con un tenedor. O de la forma que ustedes más prefieran. Yo esto lo hago principalmente es porque la nata está un poco líquida. Entonces, quiero que se monte un poco. Vamos a montarla agitando así de esta forma. Con mucho cuidado. Y tampoco vamos a batirla en exceso o agitarla en exceso. Porque se puede montar demasiado y nos puede quedar muy espesa. Algo así más o menos es como nos tiene que quedar la nata. Finalmente vamos a pasar a ensamblar nuestra ensalada de frutas. Vamos a colocar un recipiente grande. Voy a preparar única y exclusivamente por ahí para una o dos porciones máximo. Vamos a colocar mango en el recipiente. Vamos a colocar nuestra sandía o patilla. Vamos a colocar también nuestra papaya cortada en cubitos. Nuestro melón también cortado en cubitos. Vamos a agregarle también un poquito de nuestra manzana. Que ya está completamente escurrida con ayuda de un colador o de un chino. Vamos a pasar a cortar nuestro plátano. Para eso vamos a quitarle las dos puntas. Vamos a abrirlo con ayuda de un cuchillo. Y simplemente también vamos a cortarlo en cubitos. Más o menos de tamaño de bocado. Y algo así más o menos es como nos tiene que quedar nuestro plátano. Vamos a colocarlo junto con el resto de frutas que ya tenemos acá en nuestro bowl. Y ahora simplemente vamos a pasar a mezclarlas. Colocamos nuestra nata. Ya está un poquito montada. Vamos a empezar a mezclar todo esto muy bien. Con mucho cariño y mucho cuidado. Para que de esa manera no maltratemos las frutas. Si ustedes también quieren pueden montar la nata con un poquito de azúcar. Yo no lo hago porque básicamente las frutas son completamente dulces. Y vean así más o menos. Es como nos tiene que quedar nuestra mezcla de ensalada de frutas. Vamos a pasar a servirla. Voy a hacerlo muy rápido. Ya para finalizar este video. Tenemos por acá un plato de presentación. Vamos a colocar nuestra ensaladita de frutas. Ya tiene completamente todas las frutas. Siempre es muy importante ir con mucho cuidado. De esa manera no manchamos los bordes y el plato no se va a ver completamente manchado y sucio. Vamos a colocar un poquito de nuestro quesito. Ya tenemos por acá rallado. Así de esta forma. Para resaltar un poco vamos a colocarle unas rodajitas de nuestro kiwi. Así de esta forma. Si ustedes tienen fresa pueden colocarle fresita. También queda muy bonita la ensaladita de frutas con fresita. Ahorita no es temporada de fresas por eso no le pongo. Y finalmente yo la voy a acabar con una decoración de manzana. Lo que hago es cortar la manzana por la mitad. Y de esta forma la vuelvo a cortar así por la mitad sin llegar hasta el fondo. Y vamos a sacar una decoracióncita de manzana muy bonita. Como un espiral de manzana. Como un abanico. Entonces con mucho cuidado y con ayuda de nuestro cuchillo vamos a empezar a cortar nuestra manzanita. Bueno algo así más o menos es como nos tiene que quedar nuestra decoracióncita de manzana. Entonces vamos a colocársela ya justo al final. Y ahora vamos a terminar nuestra ensaladita de frutas colombiana con nuestro helado. Vamos a pasar por acá a usar nuestro helado de vainilla y macadamia. Y si ustedes no tienen cuchara para helados pueden usar una cuchara normal. Lo importante es mantenerla humedecida con un poco de agua. Y de esta forma vamos a sacar como unos queneles. Que se le dice a esto. De nuestro helado de macadamia. Finalmente vamos a decorar nuestra ensaladita con el abanico de manzana. Y listo gente. Así de esta forma es como nos queda nuestra bella y preciosa ensaladita de frutas estilo colombiano. Y bueno gente finalmente vamos a pasar por acá a probar nuestra rica y deliciosa ensaladita de frutas colombiana. Vean más o menos como se ve. Tiene un poquito del queso latino. Tiene un poquito de también el helado de macadamia. Tiene un poquito de las decoraciones. Un poquito de kiwi. Vamos a pasar a probarla. Vamos a tomar un poquito de todo. Vean así más o menos es como se ve. Provechito. Sabe a Colombia esta ensalada. El simple hecho de que las frutas sean dulces con el queso salado. Es que tiene un gusto muy pero que muy rico. Provechito. El mango está completamente maduro. Aparte de eso la sandía le hace toquecito rugiente. Junto con la manzana. Hacen que esta ensalada quede completamente rica y deliciosa. Provechito. Esta es una receta muy fácil y muy rica. En verano ahorita en España donde las temperaturas son completamente altas y donde queremos algo fresquito que pues básicamente eso nos refresque. Esta ensaladita de frutas pegaría muy pero que muy bien como postre o incluso como una merienda. Como un entrante también funcionaría muy bien. Y bueno gente muchísimas gracias a todos ustedes por ver mi video. Los invito a que se suscriban a mi canal. Si preparan alguna de mis recetas los invito a que me envíen fotos a través de mis redes sociales. Aparezco en Facebook como Edison Vidal. En Instagram como arroba Edison.Vidal.9 Y en TikTok como EdisonVidal0. También les agradezco mucho si me ayudan comentando y compartiendo este video con gente que pueda ser de su utilidad. Así de esa forma yo me sigo motivando a crear contenido muy novedoso para todos ustedes. Yo me voy a quedar por acá degustando esta rica y deliciosa ensaladita de frutas. Que quedó una completa delicia. Y nos vemos pronto con un video nuevo. Chao pues. Los quiero mucho. Aclaración. Todas estas frutas que me sobraron por acá. No quiere decir que las bote. Muchas de estas frutas lo que yo hago es congelarlas. Y así de esa manera yo me preparo un batido o un smoothie en la mañana. Entonces es muy importante aprovechar la materia prima al máximo. Porque esto es una inversión. Esto vale dinero. Y más acá en España que las frutas son un poco costosas. Por ejemplo esta papaya. Como ustedes la vieron de tamaño. Me costó 4 euros. Bastante cara. Y los mangos me costaron 5 euros. Entonces siempre es muy importante darle la máxima optimización a toda la materia prima. Para que de esa manera pues aprovechemos pues los alimentos. Y no haya ningún tipo de desperdicio. O si lo hay que sea muy mínimo. No siendo más. Nos vemos en un video nuevo muy pronto. Chao.